Tiene que ver con el uso responsable de las redes sociales, tiene que ver con inteligencia informática para detectar anomalías en información que esté generando, tiene que ver con el uso del 911. Nosotros en el Estado, acuérdense que también en la Secretaría de Educación Pública y Cultura tenemos el 811, donde se reportan cualquier anomalía en las escuelas. Es un conjunto de actividades y hay algunas que las tenemos que desarrollar conjuntamente, valga la redundancia, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.